El tema para hoy está titulado Durmiendo en el cementerio ¿Has escuchado alguna vez la canción Lengua de Canadá? Seguramente sí Hace unos pocos años, muy poquitos años Se cantaba a todo pulmón Desde su estreno, el video ha pasado el millón de reproducciones Si no lo has visto, solo googlea Lengua de Canadá Y eleita tus sentidos con una melodía preciosa Que te llevará por un momento a un mundo mejor Un mundo lejos del dolor Un mundo en el que quisieras vivir Inclusive, para los que saben La canción está basada en una visión que tuvo una mujer Una sierva de Dios, de nombre Elena White Cuando a ella se le permitió ser trasladada en visión a ese mundo Ya no quería volver Pero, ¿quién quisiera volver de un mundo perfecto a un mundo como este? Bueno, quizás no te has visto el video de la canción Pero sí te preguntaré por Coco Por ese jovencito que atravesó el mundo de los muertos ¿Cómo es que se llamaba? Hmm, oh sí, Miguel Muchos lo recordarán Por supuesto, te estoy hablando de la película Coco de Disney Inspirada en la celebración mexicana del Día de los Muertos Recordarás que Miguel fue a parar al mundo de los muertos Y que allí por poco se queda Casi que no consigue la bendición tan anhelada que buscaba Ahora te pregunto Si fuera real Si existiera un mundo de los muertos como lo describe la película Preferirías estar en el mundo en el que estuvo Miguel ¿O preferirías estar en el mundo que de manera sucinta describió la hermana Elena de Guay? La mayoría de los programas televisivos, telenovelas, películas, canciones Tratan de poner en la mente de las personas que los muertos a algún lugar van Inclusive, algunos grupos religiosos enseñan que los muertos buenos están con Dios Y los muertos malos pagando su condena en algún lugar llamado purgatorio o infierno ¿Y tú? ¿Qué crees? Muchos se preguntarán como Marbel ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Así es que la mentira más grande, la que Satanás ha querido llenar la tierra Se extiende por el vasto mundo Pero lo cierto es que Aunque el mundo trate de meter estos engaños en la cabeza de las personas La incertidumbre sigue en el corazón de aquellos seres que desconocen la verdad Porque aquellos que no tienen la verdad de Dios en su corazón La muerte es como un puñal que atraviesa el pecho Y se queda allí, partiendo la vida Pero esta vez no en dos, sino en pedazos Me gustan tanto las palabras del apóstol Pablo En su primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ¡Me fascinan! Hermanos, no ignores respecto a los que duermen No se entristezcáis tu corazón como aquellos que no tienen esperanza Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó Entonces tendremos la certeza de que Él traerá el sueño de la muerte a todos los que durmieron en Él ¡Qué verdad más preciosa! ¿Cuánto cambiaría el mundo tener el conocimiento acerca del estado de los muertos y la esperanza de la resurrección? ¿Cuántas lágrimas y dolor se ahorrarían las personas si creyeran en que? Si algún día volverán a abrazar a aquellos seres queridos Si estos descansaron en Jesús El salmista expresó ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Es cierto, todos moriremos Porque como lo escribió bien el apóstol Pablo en Romanos 6.23 La paga del pecado es la muerte Y también fue la advertencia de Dios a nuestros primeros padres Si coméis del árbol del conocimiento del bien y el mal, moriréis Y así desde los días de Adán hasta nuestros días La muerte arrebata vida día tras día, segundo a segundo Arrebatando padres a sus hijos, hijos a sus padres Quitándonos a nuestros abuelos Mujeres, hombres, niños No hay exclusión de género Tampoco de edad Pero si leíste bien con detenimiento El salmo 89.48 El salmista declara una pregunta ¿Librará su vida del poder del Seol? Pero la respuesta la tiene el mismo apóstol Cuando escribió La paga del pecado de la muerte Maladadiva de Dios es vida eterna En Cristo, Señor nuestro ¿Entendemos esto queridos jóvenes? El mismo Jesús que murió y resucitó Es el mismo que venció la muerte Solo Él es quien puede librarnos del poder del Seol Oh mortales Oh seres humanos Si conocieras que al morir solo duermes Y que un día el mismo Jesús nos llamará para volver a la vida Que la muerte es solo un sueño Y que de ella Dios tiene el poder de despertarnos Cuando Dios hizo al hombre según Génesis 2.7 Lo hizo del polvo de la tierra Lo formó con sus propias manos Y sopló el aliento de vida Y el ser humano fue un ser viviente Ahora la muerte es todo lo contrario Como lo describe Ecclesiastes 3.20 Todos somos hechos del polvo Y todos al polvo volveremos O mejor aún Está escrito en el libro de Ecclesiastes Capítulo 12, verso 7 Todos somos hechos del polvo Y todos al polvo volveremos El soplo de la vida vuelve a Dios que lo dio Pero no es un espíritu flotante Como Gásper y sus amigos O como los muertos en la película de Coco No, fue aquel soplo que le dio la vida A la forma humana hecha de barro Fue aquel soplo que cae sobre tu nariz Ese soplo es el mismo soplo que regresa a Dios Es una matemática simple Como que uno más uno es dos Dios formó al hombre con sus propias manos Sopló el aliento de vida Ahora la muerte es lo contrario El polvo regresa a la tierra Y el aliento de vida regresa a Dios que lo dio No llores, no sufras Los muertos están en algún lugar descansando Esperando hacer llamados por el Salvador Pero, te tengo una buena noticia La mejor de todas Tienen que correr al mundo a contarlo Es importante Traigo conmigo el elixir de la vida Después de beberlo, no morirás Vivirás eternamente ¿Quieres vivir para siempre? Saca tus pesos Saca tus dólares O monedas si tienes Pero no puedes irte a este lugar Sin llevar este maravilloso elixir Que prolongará tu existencia Hoy por ser día de suerte Está el mejor precio del mercado Hay abundante Y para todos Hermanos No se rían Les estoy hablando en serio Jesús es el elixir de la vida Vivamos de él cada día Y corramos al mundo a contar Que si tenemos a Jesús Es tener vida ¿Quieres hoy levantar tu mano? Y repetir conmigo las palabras Que exclamó el apóstol Pablo En primera de Corintios 15 ¿Dónde ha estado muerte tu aguijón? ¿Dónde ha estado sepulcro tu victoria? La muerte y el sepulcro están derrotados Porque Jesús resucitó Y hoy nos ofrece vida eterna a nosotros también La muerte y el sepulcro